Amigos, tenemos nuevos cambios en los escudos Llegó el recuerdo de los escudos Actualmente, como estáis viendo, esto es un montaña y puedo correr totalmente de frente Cuando disparo y recargo, recargo totalmente a cubierto Cuando, por ejemplo, voy a tirar una granada a un dispositivo, lo hago Bueno, aparte de esa trazadita que veis para ahí, como veis, lo hago totalmente a cubierto Y en fin, esto es el recuerdo de los escudos Pero antes, muy bien chavales, caramelo y estamos en Remsic Por supuesto, like arriba para más videitos como estos En fin, que no vea como llevamos en el día de hoy Todo lleno de vídeos, que locura Pero bueno, amigos, como estáis viendo, vamos a empezar por partes Ahora con los escudos, esto es con todos, vale Tanto con Fuce, Plitch y montaña Y si en algún futuro ponen más escudos, pues serán exactamente iguales, vale Como veis, ahora podemos mirar con una vista libre Ya sea así o ya sea con el escudo totalmente desplegado Así seremos mucho más conscientes de lo que tenemos alrededor Por ejemplo, en lo que estamos aquí en esta puerta Ahora somos mucho más conscientes de, vale Aquí nos venía por aquí, por la izquierda, por arriba Vale, está perfecto Como habéis visto, el tema de apuntar Apuntamos como siempre, vale Disparamos y luego al recargar, recargamos a cubierto detrás del escudo Vale Inconveniente, ya no se puede disparar desde cadera Vale, ya no puedes empezar a disparar desde así O sea, desde así, en plan, desde aquí Vale, de hecho, el mismo botón que era para disparar Lo utilizas para la cámara libre, vale Otra cosa Vais a ver que esto es una chetada, pero esto está bastante guapo Cuando vas con los escudos corriendo aquí a tope O simplemente andando Vas a ver que las barricadas las puedes atravesar de una Vale, pone atravesar Y también te vas a atravesar Vale, así que Vamos a hacerle así Todo épico ¡Pum! ¡Gacha! ¡Pum, wey! Como veis, corremos un montón Ya que en este caso corremos con el escudo de frente Y podemos destruir todas las barricadas que no te la gana Vale Atravesamos Atravesamos Y por cierto Ahora el golpe cuerpo a cuerpo con los escudos Ya no es como antes de que pegabas así Con un gancho así y tal Lo pegas de frente Actualmente Vale, como veis Totalmente de frente Ahora han hecho los escudos mucho más servibles Mucho más útiles Mucho más seguros ¿Vale? Ya que antiguamente era una castaña Por ejemplo ¿Que queremos tirar el drone? Pues esto sí que sí Lo tenemos que tirar así ¿Vale? Pero bueno Podemos agacharnos Tiramos el drone Y volvemos a ponernos a cubierto Imaginaros por ejemplo Con Fuce Con Fuce Ponemos la carga en la pared Eso sí Nos desprotegemos Con la carga en la pared Y luego lo activamos Como estamos haciendo aquí ¿Vale? Detrás del escudo Lo he dicho ¿Que os parecen estos cambios? A mi personalmente me gustan bastante Me parecen bastante guay Me parecen bastante interesantes Así que ¿Por qué no? La verdad A ver si cojo esto Vale, lo cojo detrás No sé Me gusta bastante Además Va a ganar bastante Bleach Va a ganar bastante Los demás escudos Y además Se ven en cambios importantes Como por ejemplo Bueno, no me dicen nada Ya que esto también No se puede publicar Pero bueno Imagino que vendrán más escudos En este año 9 Y no solo escudos Me han dicho No escudos en operadores nuevos Sino escudos en operadores Que actualmente no tienen escudos ¿Vale? Os imagináis Un As con un escudo Un Cermex con un escudo Pues en fin Quiere hacer este tipo de cositas Y en fin De momento esto me gusta bastante Mi gente Sin más Tu voz a bomba Que grande Parezco un Pokémon Un placer Like arriba Y por supuesto Suscríbete si no lo estás Y además Comparte los vídeos Que son muy importantes Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes Gracias.